Hola que tal, bienvenidos a su canal, el día de hoy vamos a hacer una calabaza Vamos a hacer una calabaza pequeña, tenía esta esfera yo ya hecha Simplemente aluminio adentro, ahorita voy a pasar a mi gato Que no tengan animales cerca de sus esculturas Porque el cabello se va por todas partes y luego quitarlo es muy difícil Y en esta escultura simplemente van a ser las hojas de aluminio Que vamos a poner varias hojas hasta que tengamos el tamaño deseado Yo normalmente las esculturas las hago de madrugada o muy 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 de noche A veces nada más me despierto a medianoche y las hago No tengo a veces la herramienta a la mano cuando tengo el tiempo para hacerlo Y uso mucho los ganchos, son baratos y bueno son fuertes A veces si voy a la tienda y compro el alambre adecuado Pero se los digo simplemente porque por ejemplo hacer esta escultura solo fue papel aluminio Y realmente la arcilla polimérica pudieron haber hecho incluso las manos sin la necesidad de tener el alambre Pero se los digo porque se que es difícil, se que a veces la escuela o el trabajo o simplemente la vida No es fácil y crear, si ustedes son apasionados a crear cosas Háganlo, háganlo, no hay excusa para no hacer algo que a ustedes les guste y les apasiona Créanme, es lo que quiero demostrar con mis videos Yo no tengo nada de tiempo, quisiera que el día fuera de 48 horas porque 24 simplemente no es suficiente Pero trato, trato de hacerlo, trato que la vida se pasa muy rápido Y a crear, a crear cosas Algunas personas les van a gustar, algunas no Pero lo importante es crearlo Así que bueno aquí simplemente como verán con mis manos Estoy poniendo la arcilla polimérica poco a poco Pensando como va a ser mi personaje, que es la historia, cual es la historia De mi personaje, es malo, es bueno Tal vez salen las noches y mata gente O mata a los vampiros, a los hombres lobos A lo mejor es de los buenos, nunca se sabe Entonces no pongo a pensar siempre que estoy esculpiendo Siempre que estoy pensando como va a ser Obviamente aquí va a ser una calabaza maléfica Que bueno, decidí que la historia sería que sale Se esconde ahí en Halloween, se esconde a que los papás o los dueños de la casa salgan Tal vez se los come Tal vez espera a que niños vengan a pedir dulces y también se los come Creo que esa es la historia que voy a Voy a enfocarme para crear mi personaje Siempre trato de buscar técnicas y hacer cosas diferentes Van a ver que a lo mejor hago ojos de una manera rara O algunas partes y eso es porque siempre estoy tratando de hacer cosas diferentes Para aprender y tratar de ser mejor He visto tanta gente en internet que hace cosas maravillosas Que quisiera algún día ser así de bueno Que por eso trato Aquí los ojos me están saliendo súper horribles Estaba tratando de poner la figura que fuera en dirección de la cámara Y definitivamente fue muy muy difícil Entonces por eso tengo que tener la escultura un poco hacia arriba Y crear, decidí, le iba a poner colmillos o dientes Pero decidí una lengua un poco así Una cara demoníaca Pero también payaso La forma de ser de esta calabaza Hice la calabaza pequeña Ya sea que sea como una explosivo que lanza O que sea su bebé, su niño, su niña Que le va a mostrar lo que hace durante el día O durante la noche, perdón Y bueno, espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten Díganme si quieren ver algo en específico O cambiar mi forma de hacer mis videos Y gracias, hasta la próxima Nos vemos